Wow, impresionante Mira como estamos ahora y como está Dante Wow, emocionante Y tienes que preocuparte porque tengo un flow picante Wow, impresionante Mira como estamos ahora y como está Dante Wow, emocionante Tienes que preocuparte porque tengo un flow picante Hola, me presento Cada vez que llego rompo el juego porque soy el del momento Rapeando soy el duro, tengo un estilo violento Lo quieres lento, yo se lo doy lento Impresionante Ando con un flow cabrón, no conclo de gante Relatico con el combo loca hasta que parte Dante Yo es que está pa' darte a esto es lo interesante Mami que yo voy pa'lante Ando solo con mi flow, me la vivo como un boy Yo doy todo por lo mío, loco que pasó Hasta a mí lo hace prendio, hasta bajo la partio Es your body, big and strong, hey, intenta moverlo Intenta moverlo loca que yo bajo el suelo Dime que quiero ese rico caramelo Dámelo todo como si yo fuera nuevo Me dice fácil papi, yo te compito Galáctico, mi mente en automático Salgo pa' la calle con la mirada de sádico Tirando en el beat cabrón y yo soy rápido Tirándome en el beat cabrón y yo soy mágico Estamos en Esparta, la carta, la santa Es un ángel que le gusta como este diablo canta A toda la que llega ella viene y las espanta Es una diablo, vestida de santa Lero, lero, pero, pero, se juntaron todos los cueros Son certificados y vienen del extranjero Hablamos de plata, le damos a mujeres guapas Cuando tú quieras te escapas y me das de tu veneno Wow, impresionante Mira cómo estamos ahora y cómo estaba antes Wow, emocionante Y tienes que preocuparte porque tengo un flow picante Wow, impresionante Mira cómo estamos ahora y cómo estaba antes Wow, emocionante Tienes que preocuparte porque tengo un flow picante Esta loca que pasó, todos los barrios se brilló Tranqui hermano, que rompemos, eso ya se vio Un si-hater se frisó, por dos duros te vendió Entramos juntos en el party, loco, y se prendió Dímelo, faz La loca en la casa Dímelo, vamos a probar Un si-hater se frisó, por dos duros te vendió